Salió la aurora por la mañana, cortando flores por la montaña Cortando flores, ramitos verdes, para la Virgen de las Mercedes Cortando flores, flores de acacia, para la Virgen de la Alta Gracia Cortando flores, flores del corazón, para la Virgen de la Asunción Cortando flores, flores y rosas, para nuestra Virgen la Milagrosa Cortando flores y hierba buena, para la Virgen de Nochebuena Cortando flores y una corona, para la Virgen nuestra patrona Salió la aurora por la mañana, cortando flores por la montaña Tócale a ella Salió la aurora por la mañana, cortando flores por la montaña Cortando flores, ramitos verdes, para la Virgen de las Mercedes Cortando flores, flores de acacia, para la Virgen de la Alta Gracia Cortando flores, flores del corazón, para la Virgen de la Asunción Cortando flores, flores y rosas, para nuestra Virgen la Milagrosa Cortando flores y hierba buena, para la Virgen de Nochebuena Cortando flores y una corona, para la Virgen nuestra patrona Salió la aurora por la mañana, cortando flores por la montaña Salió la aurora por la mañana, cortando flores por la montaña Salió la aurora por la mañana, cortando flores por la montaña